Se limpia el cañón por dentro Ah, que se está limpiando Ah, sí Por si acaso se ha metido algo dentro Porque si lo dispararían y haría daño Esto va a ser la bomba No, no digas Marcos Porque usaban una pequeña bomba Dios mío, Marcos, que chiste más malo José, luego te las mando los vídeos, ¿no? No, no digas No, no digas No, no digas No se tapen los oídos ¡Cuánto humo!